¡Suscríbete al canal! ¿Con mod? ¿Con mod? ¿Con mod? ¿Con mod tu propia? Está bonito. No queremos que lo que está pasando aquí quede solo aquí. Porque estamos buscando personas que devuelven lo que aquí está ocurriendo. En cualquier caso, recuerden. Si tienes entre 18 y 20 años, tienes 19. Una vez visto que hay mentiras, que son verdades. Que hay imprevistos que se desbordan de sus caudales. Una vez listos todos los besos en los portales. Una vez visto que no hay consuelo a estas edades. Una vez visto que ahora el maltrato es cualquier cosa. Una vez visto que la más bella ya no es la rosa. Una vez visto que me has borrado de toda estampa. Una vez visto que aunque sin lluvia no siempre es campar. Después de tantas y tantas promesas. Después de tantas y tantísimas promesas, ya ni tu boca de fresa engañan al paladar. Se llega el testigo. O está visto y comprobado que este amor tan delicado. Solo le queda reza engañan al paladar. Para estos cuentos. Para estos cuentos. Que hay frases hechas que se receptan con un cuento. Una vez visto que ya no hay flechas para cumplirlo. Una vez visto que aunque te vayas nunca he sido. Después de tantas y tantísimas promesas, ya ni tu boca de fresa engañan al paladar. Se llega el testigo. O está visto y comprobado que este amor tan delicado. Solo le queda reza engañan al paladar. Solo le queda reza engañan al paladar. Oh, 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 oh. Se llega el testigo. Se llega el testigo. O está visto y comprobado que este amor tan delicado. Solo le queda reza engañan al paladar. Se llega el testigo. O está visto y comprobado que este amor tan delicado. Solo le queda reza engañan al paladar. 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 Gracias.